¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! La siguiente tabla recoge los goles marcados por Messi las últimas 10 ligas. Para representarlos en una gráfica, lo que hacemos es el eje vertical, el eje horizontal, la variable años y la variable goles. Ahora, para escalar esto, para medir esto, siempre intentamos que, como no tengo una hoja cuadriculada, ni una regla, pues que las medidas sean idénticas. No voy a empezar por el cero porque aquí empezamos del 2007 en adelante. Pues 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Los 10 últimos años, más o menos, todo igual. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Lo que nos pide aquí es una gráfica, no un diagrama de barras. Así que los goles, ahora, ordenadamente, están entre 10 y 50. Pues, como no me caben de uno en uno, puedo hacerlo de 5 en 5 o, si quieres, de 10 en 10. Y después lo aproximamos, más o menos. Pues, 10, 20, 30, 40 y 50. Y a partir de ahí, pues, en el año 2007, fueron 14 goles. Pues, aproximadamente, por aquí. Cogemos, en el año 2007, 14 goles y ponemos el puntito, ¿vale? En el año 2008, 10. Por aquí, este punto. En el año 2009, 23 goles, pues, aproximadamente. Por aquí, en el año 2010, 34, pues, la mitad de 35 y un poco por debajo. En el año 2010, ya lo he dicho, en el año 2011, 31. Pues, aproximadamente, por aquí. Y por aquí tenemos ese punto. En el año 2012, 50 goles. Por ahí. Ahí tenemos ese punto. En el año 2013, 46, que tampoco está mal. Entre el 40 y el 50, entre el 45, 46. Por aquí. Y por aquí. En el año 2014, 28. 20, 30, 28, más o menos, por aquí. En el año 2014, 28. 2016, 43. Pues, también hemos dicho que por aquí. 43. En el 2015. Y en el 2016, 26 goles. Pues, 25, que está entre el 20 y el 30. Y el 26, que está más o menos por aquí. Tenemos los puntos y ahora los unimos del 2007, del 2008, del 8 al 9, al 10, al 11, al 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí tenemos la gráfica que resume los goles marcados por Messi en las últimas 10 ligas. Yo creo que está bastante bien. Para representar gráficamente esta función, que es una recta, pues, podemos dar los valores que queramos. Con 2 es suficiente, porque es una recta. Y, como no tengo un papel cuadriculado, ni milimetrado, ni reglas, pues, aproximadamente, hacemos un eje vertical, recto, un eje horizontal, perpendiculares. Aquí va la X. En el centro del 0. Aquí va la Y. Y hacemos una tabla de valores. Suficiente con dos valores. Le damos los valores que queramos nosotros. Por ejemplo, si a la X le das el valor 1, pues, la operación que tienen que hacer, 4 por 1, después, le restas 2. 4 por 1, 4, menos 2, 2. Le damos otro valor. Lo que quieras, puede ser el 2, el 3, el 4. No te pases de grande, porque si no, no me cabe. Por ejemplo, si a la X le das el valor 3, 4 por 3, menos 2. 4 por 3, 12, menos 2, 10. Así que, ahora, intentamos hacer las unidades iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Algo mejor. También necesito las negativas. Pues, menos 1 y menos 2. La Y hacia abajo es negativa. Y la X hacia la izquierda también es negativa. Por tanto, voy a coger este. Si la X vale 1, la Y vale 2 y tendríamos que representar este punto. Y si la X vale 3, la Y vale 10 y tendríamos que representar ese punto. Ahora, cogemos la regla y unimos este con este. Después, al prolongar, como no estamos siendo extremadamente precisos, puede ser que no pase exactamente por los puntos que debería, pero... Prolongamos esto por aquí y esto por acá. Y efectivamente, este punto de corte, claro que es el menos 2. Si le hubiera seguido dando valores a esto, cuando la X vale 0, 4 por 0, 0, menos 2, menos 2. Por eso dije que me iba a hacer falta la parte negativa. Aquí tenemos la representación de una recta usando solo 2 o 3 puntos. En el apartado B tenemos que representar otra recta. Como hemos dicho antes, pueden ser los números negativos, positivos, incluso decimales. Pero, para ser precisos, pues mejor que no. Representamos un eje vertical, un eje horizontal, aquí va la X, aquí va el 0, aquí está la Y. Y los números que yo quiera, porque es una recta, con 2 es suficiente. Por ejemplo, si a la X le damos el valor 1, ¿qué operación tenemos que hacer? Menos 2 por 1 y después más 3. Menos 2 por 1 es menos 2 más 3, total más 1. Para eso hemos dado ya un tema entero, de números enteros. 1, 1. Y, por ejemplo, si la X vale 4, porque le podemos dar los números que queramos. 2 multiplicado por 4, pero con el menos delante, y luego más 3. 2 por 4, 8, menos 8, más 3, el resultado son menos 5. Entonces, a la hora de representar los puntos necesito el 1, 2, 3, 4, 5, hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, pero también necesito la parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Así que, si la X vale 1, la Y también vale 1, y tendríamos que representar este punto. Si la X vale 4, 1, 2, 3 y 4, la Y vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y, por ejemplo, tendríamos que representar este punto. Ya tengo 2, los unimos con la regla. Así. Y, por supuesto, que esta recta también atraviesa al eje vertical en el punto 3. Porque, si la X vale 0, 2 por 0, 0, más 3, 3. Un cargol recorre 50 centímetros en 3 minutos. Si no para de moverse en 2 años, ¿cuántos kilómetros recorre? Bien, aquí las magnitudes están un poco mezcladas. Estamos claramente ante un problema de proporcionalidad. Y, además, directa. Las magnitudes que estamos midiendo aquí al principio son centímetros y minutos. Los datos que me dan el problema son 50 centímetros en 3 minutos. Pero ahora me pregunta aquí, en 2 años, no voy a poner 2 años, evidentemente. 2 años, ¿cómo sé cuántos minutos son? Pues lo multiplico por 365 días, cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. El total de todo eso es el numerito que va ahí. Cogemos la calculadora, 2 por 365 por 24 por 60, igual a 1.051.200 minutos. Entonces, ¿cuántos centímetros se recorrerá? Ya hemos dicho que esto es directa porque más minutos desplazándose a la misma velocidad, más distancia, en este caso centímetros se recorren. Por tanto, multiplicamos 1, 0, 5, 1, 2, 0, 0 minutos por 50 y lo dividimos entre 3. Recordamos que las reglas de 3, que son directas para resolverlas, multiplicamos en cruz y después dividimos por el otro. Hacemos las operaciones con la calculadora. 1, 0, 5, 1, 2, 0, 0 por 50, dividido entre 3, igual a... 17.520.000 centímetros. Pero como el problema, lógicamente, me lo pregunta en kilómetros, porque a nadie le interesa cuántos son un millón y no sé cuántos mil centímetros o 17 millones de centímetros, pues evidentemente nosotros ahora lo pasamos a kilómetros, es muy fácil, de centímetros a metros. No hace falta hacer una escalera con 6 peldaños, si no sabemos ya que un metro son 100 centímetros, pues aquí solo basta con quitar dos ceros para poner 1, 7, 5, 2, 0, 0. Estos son metros, y si además te sabes que un kilómetro son mil metros, pues entonces, 175, 2 kilómetros. 3 personas se beben el agua de un garrafón en 20 minutos, si fueran 5 personas bebiendo todo al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo tardaría en beberse el garrafón? Pues, bien, ¿qué estamos midiendo aquí? Personas y minutos o tiempo. 3 personas tardan 20 minutos en beberse el agua de un garrafón, y si hubieran sido 5 personas, ¿cuánto tiempo tardarían? Si beben todos al mismo ritmo, claro. Estamos ante una proporcionalidad inversa, porque si hay más personas bebiendo, pues menos tiempo le dura el agua de un garrafón. Lo explicamos, esto es inverso, porque más personas menos tiempo menos minutos le dura, y cuando tenemos una regla de 3 inversa, la resolución es multiplicar en línea 3 por 20, y el resultado, dividirlo entre 5. 3 por 20 son 60, y 60 entre 5 a 12. ¿12 qué? 12 minutos. Operaciones con fracciones, como siempre, aquí tenemos una suma, una resta, y una multiplicación. Lo primero que hacemos es la multiplicación. 5 sextos más 3 por 1, 4 por 2, menos 6 partido por 12. Y ahora, para hacer la suma y la resta, pues tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de 6, de 8 y de 12, puesto que no tienen el mismo denominador. Como son números pequeños, lo podemos hacer con los múltiplos 6, 12, 18, 24, etc. Son los múltiplos del 6. Los del 8, 8, 16, 24 y muchísimos más, y los del 12 y 24, en seguida encontramos el mínimo común múltiplo. Pero si lo queremos hacer con el método de la descomposición, pues llega al mismo sitio. Ahora ponemos el 24, y dividimos 24 entre 6, a 4, y lo multiplicamos por 5, que son 20. 24 entre 8, a 3, y 3 por 3, 9. Y 24 se divide entre 12, da 2, y 2 por 6, otra vez 12. Y ahora ya podemos poner el 24, y sumar 20 más 9, 29, y después restarle 12. En total, 7 y 1. 17 partido por 24. En el cine, pagas 6 euros por entrar, y después, 2 euros por cada bolsa mediana de palomitas. Si compras dos bolsas, ¿cuánto dinero te gastas en total? ¿Y si compras tres? ¿Y si compras cinco? Pero la salgo ante todo, ¿eh? Si compras un zumo de naranja, mejor. Organizar estas respuestas en una tabla, y después representarlas gráficamente. Pues bien, tenemos entrada, 6 euros. Esos son fijos. Y después, 2 euros por cada bolsa. Entonces, tenemos que representar una tabla que diga, ¿cuánto gasto en total? Estamos diciendo, bolsas de palomitas, y euros que me gasto. Así que, lo que dice aquí es que si yo compro una bolsa, me gasto 2 euros, más 6 de la entrada, 8. Una bolsa son 2 euros por cada bolsa, más 6 de la entrada, 8. Pero si compro dos bolsas, entonces me gasto 2 por 2, 4, más 6, 10. ¿Vale? Y si compro tres bolsas, pues, tres bolsas por 2 euros cada una son 6, más 6 que me gasté en la entrada, ya llevamos 12. Y si compro cinco bolsas, que es lo que pregunto aquí, los cuatro no me interesan, 5 por 2, 10 euros. Y 6, y 6 que pagué al entrar, pues, 16. Ya tengo las tres preguntas del problema. Esta no la preguntaba, pero bueno, la C ahí de propina. Tenemos la tabla, y ahora lo representamos en una gráfica. Un eje vertical, un eje horizontal. Aquí están las X, que en este caso significa las bolsas que compro. Y aquí están las Y, que en este caso significan los euros. Como siempre, en el eje horizontal intentamos que las medidas sean iguales, equidistantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el vertical, como no voy a llegar hasta el 16, pues podemos hacerlo de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces, hemos dicho que si compro uno me voy a gastar 8 euros. 1, 2, 4, 6 y 8 estaríamos en este punto de aquí. Si compro dos, me voy a gastar 10, entonces estaríamos aquí. Si compras tres bolsas, representas el punto que pasa por el 12, que es este. Y 5, 16 estaría por aquí. Ahora entonces, efectivamente, unimos los cuatro puntos y ahí tenemos la recta. Todo tiene sentido, porque si no me compro ninguna bolsa, los 6 euros que pague al entrar son este puntito de aquí.